¡Suscríbete al canal! Quiero decirles que me encantó hacer esta dinámica, me emocioné muchísimo, me motivó un montón todos los días, estaba entusiasmada a ver si había cosas nuevas o no. Yo sé que a muchas personas es algo que les podría parecer tonto, por lo que yo les quiero agradecer muchísimo a ustedes que compartieron este interés conmigo. Creo que nos divertimos bastante y pues muchas, muchas gracias por seguir conmigo esta investigación, gracias a mis reporteras por pasarme también sus informes. Y bueno, les voy a enseñar que compré ayer porque efectivamente fui de nuevo y encontré cosas nuevas. Perdonen por no haberle subido este video ayer, pero tuve, llegué muy tarde de trabajar y no lo pude hacer en el trabajo, disculpenme en verdad. Les muestro esta canastita que ya había comprado otra, quería tener dos y dos para el refrigerador, así que ya tengo las cuatro que quería. Y aproximadamente les haré ese video de cómo es que estoy organizando mi refrigerador porque antes tenía guacalitos de madera pintados de blanco y ahora los estoy cambiando por esos. La segunda cosa que compré y que yo ya había visto mucho en el grupo de chachareras de corazón es este letrerito que dice The Best Mom Ever. Lo voy a poner ahí atrás junto con, vamos a ver, ahí. Bueno, ahí atrás, en la pared que estoy llenando de cositas y después de prichos me fui, me pasé a Walmart, me metí a Walmart y compramos este marco. Ahí se puede ver, es un marco para el jardín para llenar de enredadera, lo queremos llenar de rosa, de castilla. Estoy entusiasmada con este proyecto, estoy reacomodando otra vez el jardín también, tengo muchos proyectos en puerta, así que ya les iré enseñando. Bueno, estaba pensando cómo íbamos a hacer esta nueva dinámica para ir, para hacer dos veces el flash informativo, así que se me ocurrió que yo creo que lo mejor va a ser que sea sábados para que yo pase los viernes. Si me es posible ir en la mañana a Portal San Ángel y en la tarde a Las Águilas, pues estaría genial. Y entonces sería martes de flash informativo y sábado de flash informativo. ¿Ustedes qué opinan? Espero les guste la idea porque yo estoy emocionada de, sobre todo, haber encontrado personas que comparten este interés conmigo. Se siente muy bonito. Y bueno, las dejo con el clip de lo que me encontré de Nueva Ayer en prichos y algunos descuentitos de Walmart. Muchísimas, muchísimas gracias por apoyarme y por acompañarme en esta investigación. Si a ustedes se les ocurre otro tipo de investigación, por favor, no se detengan en dejármelo en los comentarios. No se olviden que las quiero mucho. Besos mil. Bye. ¡Suscríbete al canal!